¡Gloria! Eh, cruz y cruz vamos a pasar ahora mismo, colocándonos en el centro de distancia. ¿Bien? Este es el principio que vamos a hacer, donde se puede hablar. Hasta la próxima vez, en la cruz de torta, sale el barrio nuevo a visitar. Bueno, hasta esta cruz viene viendo ¿para qué? Para abrir una puerta, la casa de las personas, que en adentro, para el piso, que no hagan las razones que van a estar, ¿eh? Ustedes van a regalar, que se quedan las razones de su acción. La recorriente, la recorriente, nuestro pueblo, pueden arreglar esa luz que se daba, que es la luz de Cristo. Así que cuando ustedes golpean la puerta de esa casa, le dicen ¡Te regalo la luz de Cristo! ¡Comparto con vos la luz de Cristo! ¿Cómo le vamos a decir? ¡Te regalo y comparto la luz de Cristo! ¡Te regalo y comparto la luz de Cristo! ¡Te regalo y comparto la luz de Cristo! ¿Cómo le vamos todos? ¡Te regalo y comparto la luz de Cristo! ¿Bien? Y ahí le decimos muchas gracias. ¿Puede ser que alguien no la quiera a la luz de Cristo? Bueno, muchas gracias por abrir una puerta y seguimos viajes. ¿Está claro? ¡Sí! ¿Quieres claro el signo? ¡Sí! Es última que los más grandes que hoy acompañen a los mágicos. ¡Ay, me encanta! ¿Bien? De acá a la próxima cruz tiene el tiempo para hacer. ¡Vamos cantando! ¡Vamos! ¡Vamos rapidito caminando! ¡Vamos! 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 Gracias.